Tienes sabor y movimiento para que te sientas contento, mi tierra te da su calor, así que báyalo todo yo. ¿Cómo camina mi cuba tan bella, su transmisión es el aire y su aceite en las estrellas? ¿Cómo caminas tú? Camino yo, soy hijo de tu virtud, y a ver que soy sobre tu flor, esta voz, mi inspiración. Y ahora te voy a cantar, y ahora te voy a entregar todita, el alma encerra un pedazo el corazón, pa' que tú sientas mi abrazo. ¿Cómo caminas bailando salsa en cada esquina? Baila vida. ¿Cómo caminas bailando salsa en cada esquina? Yo digo que no es mentira.